Hoy toma la decisión más cerrada de tu vida Será por amor, por interés o por despecho mujer Dímelo, amor mío, dímelo Me dicen que hoy te casas con el hombre que no amas Me dicen que hoy te casas con el hombre que no quiere ¡Eso es valla! ¡Valla! Mis amigos me comentan que te gusta el dinero Mis vecinos andan hablando que te has vuelto interesada ¡Vos cienes! Mis amigos me comentan que te gusta el dinero Mis vecinos andan hablando que te has vuelto interesada Tomaré y tomaré hasta no saber quién soy Tomaré y tomaré hasta poner yo a olvidarte ¡Salud chinito! Tomaré y tomaré hasta no saber quién soy Tomaré y tomaré la culpable eres tú Si me dices que hoy te casas Espero que seas muy feliz amor mío Porque yo, solito, así estoy mejor ¿Sí o no? Me dicen que hoy te casas con el hombre que no amas Me dicen que hoy te casas con el hombre que no quieres Mis amigos me comentan que te gusta el dinero Mis vecinos andan hablando que te has vuelto interesada Mis amigos me comentan que te gusta el dinero Mis vecinos andan hablando que te has vuelto interesada Tomaré y tomaré hasta no saber quién soy Tomaré y tomaré hasta poner yo a olvidarte Tomaré y tomaré hasta no saber quién soy Tomaré y tomaré la culpable eres tú Oye chiquilla bonita Ojalá que seas muy feliz Porque el día que te sufras Yo ya no estaré a tu lado Oye chiquilla bonita Ojalá que seas muy feliz Porque el día que te sufras Yo ya no estaré a tu lado En la grabación más grande de todo el Perú Son los suspiros, el amor Con la voz Del chinito chelero del folclor Arriba los brazos La chelita salva Cheleros Cereceros Bohemios Ahí está la gente chelera De todo el Perú Y el mundo entero Oye chiquilla bonita Ojalá que seas muy feliz Porque el día que te sufras Yo ya no estaré a tu lado Oye chiquilla bonita Ojalá que seas muy feliz Porque el día que te sufras Yo ya no estaré a tu lado Y arriba los bracitos Los palmas arriba Donde están las chicas solteras Que levanten la mano Arriba las chicas Y sal Saludando A mi amigo Germán Bustamante Por Tomos Oye Jairo Por Conchao Gigante concierto Del chinito chelero Baila donde está Toma donde está Solteritos Los suspiros del amor El chelero del folclor Todos juntos C就alan